hola que tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo estamos de vuelta después de un largo tiempo de vacación se podría decir pero bueno eso es otra historia quiero comentarles el problema que tengo con este aire acondicionado espero que les pueda servir también a ustedes a la gente que se dedica a reparar equipos de aire acondicionado estamos con un aire top house el problema que tiene este aire es que me tira acá el error ese por esa razón tuvimos que sacar este aire de la de la instalación que ya estaba en el domicilio porque en principio medimos las presiones de baja y aparentemente le faltaba un poco de gas agregamos el gas obviamente nos fijamos que si tenía alguna pinchadura y y nada no tenía nada de pinchadura pero sí que pasaba cuando le dábamos inicio a este equipo andaba como unos 34 minutos y se apaga automáticamente se apagaba bueno hicimos la limpieza del del evaporador revisamos los sensores medimos el los capacitores del forzador de la unidad exterior medía el capacitor del moto compresor todo está bien aparentemente pero dejó de tirar el error que nos marcaba acá el ese y lo extraño es lo extraño es que el equipo se sigue apagando se sigue apagando trabaja como 5 10 minutos pero ya no tira el error ese directamente se apaga es por esa razón que tuvimos que nosotros que sacar el equipo para poderlo revisar minuciosamente sospechamos que pueda tener el problema en la plaqueta vamos a ver como pueden ver ya está todo desarmado acá tenemos el el sensor sospechamos de este sensor lo medimos y está bien este sensor que tiene acá también igual de igual manera la sacamos pero está bien así que o puede ser que la plaqueta esté mal la plaqueta electrónica o el condensador esté no esté dejando circular el aire como tendría que ser tenemos tres sospechas o es la placa la plaqueta o es el moto compresor o es el condensador por esa razón nosotros le sacamos el todo el equipo toda la unidad y lo trajimos acá al taller para poderlo ver más minuciosamente porque de otra manera el equipo iba a fallar le vamos a dejar andando pero iba a volvernos a buscar el cliente así que de esa manera tuvimos que traerlo y ahora vamos a revisar y quiero que me acompañen a hacer lo primero que vamos a hacer es hacer una limpieza del condensador el condensador no lo limpiamos si el evaporador lo limpiamos pero el condensador no lo limpiamos ahora vamos a limpiarlo y quiero que vean cómo está el condensador y vamos a poder este probar el equipo acá y ver qué qué problema nos nos tira qué error nos tira de todas maneras vamos a volver a medir el sensor para que ustedes también vean en cuánto de homiaje está este sensor y este otro sensor así que sean bienvenidos vamos a hacer el mantenimiento a este equipo y vamos a ver con qué problema nos encontramos acá está la unidad exterior como se puede ver está con el caño todo eso porque recién lo trajimos ven que se puede ver que está sucio tiene bastante mugre una especie de pelusa polvo y mi sospecha es esa que el condensador está haciendo que el motocompresor se sobre caliente y se apague así que lo que vamos a hacer ahora vamos a limpiar todo esto ven cómo están las celdas tiene bastante polvo esa sería mi sospecha porque si no de última vamos a tener que desarmar la plaqueta y revisarlo a ver qué es lo que se puede encontrar porque como les comenté hace rato ya ya cambiamos no cambiamos revisamos todo la presión está bien y otra cosa que cuando estaba funcionando no llega a bajar la temperatura en la salida del del split en el evaporador lo medimos con el termómetro y baja como mucho hasta los 18.5 aproximadamente de ahí no baja más eso me hace sospechar de que el condensador el condensador no está disipando bien la temperatura por eso que tuvimos que sacar para poder llegar a un diagnóstico exacto porque ya probamos como 3 horas nos quedamos ahí midiendo la temperatura revisando y se cortaba el equipo había momentos que trabajaba por ahí media hora y no pasaba nada no bajaba la temperatura por ahí apagamos el equipo volvíamos a encender trabajaba 2 5 minutos y se cortaba el equipo o aparecía el error ese que les decía el error ese así que bueno vamos a desarmar todo el equipo vamos a sacar todos los tornillos y vamos a hacer la limpieza con la hidro acompáñenme mis queridos amigos vamos a sacar las tuercas primero que están acá estas dos tuercas para que no perjudique en el momento que estemos haciendo el lavado algo muy importante es para no tener ningún accidente o no podamos dañar acá estos yo lo que hago es así esto sujeto con la francesa uno y el otro para hacer la palanca para que para que no podamos romper si no si solamente hacemos palanca acá corremos el riesgo de que se rompa esta válvula si así que como estoy con una sola mano no les puedo mostrar como hago pero ahora lo voy a aflojar siempre sujetando acá y haciendo fuerza acá una vez que ya saqué las tuercas lo que tengo que hacer es para poder separar todos los caños estos caños de acá tenemos que sacar los cables muy importante también es poder tomar nota de esta parte o sacarle una foto para poder volver a colocar los cables de acuerdo a la numeración o los colores que van para no cometer ningún error es bueno sacarle una foto o tomar nota en un papel hacerte un diagrama para poder conectar de la misma manera que estamos desconectando tanto así en la unidad exterior como en la unidad interior para no cometer errores así que le vamos a tomar una foto y luego sacamos estos tornillos que sujetan esta abrazadera que tenemos acá y listo ya tendríamos todo el cable y todos los caños afuera